Hola chicos, yo soy Juan Mercatudo, director general de la Expo Gamer Generation Les mando un saludo a todas las personas de La Locura Network Espero que les haya gustado el evento de este 8 y 9 de julio del 2023 Se viene pronto una nueva edición, probablemente no es este mismo año Con más juegos, más actores, más diversión Les esperamos aquí, nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!